Voy a sacar aquí el afinador Pasarlo Ahora si es que se pudiese hacer eso y yo tocar algo aparte de esa guitarra, lo hago Me encantaría leer A mí me encantaría que tú tocaras la canción Ok Tengo una consulta, yo todavía había estado acostumbrado a tocar con Vitela ¿Con Plumilla? Con Plumilla, sí ¿Tú desde dónde eres? De Ecuador ¿De Ecuador? Sí Ok ¿De qué parte de Ecuador? De Loja ¿De Loja? Es del sur Sí, yo estaba en Ecuador, estaba en Guayaquil nada más Ah, en el puerto principal Ajá Sí He ido un par de veces allá a tocar Sí, sí, sí Ok Creo que está más o menos afinado A ver, tócate algo A ver, antes que nada quiero escucharte tocar lo que tú quieras Para ver nuestras posibilidades reales y ver Otra unesiria ¿Tocaba y cantaba o cualquier cosa? Sí, yo tocaba y cantaba Siéntate conmigo Ya llegó la noche y siento que yo quiero hablar contigo Siento que este amor ya no es el mismo No puedo fingir una eternidad De hacer el amor por ser su nada más Ya no quiero seguir intentando hacerte feliz Me cansé de ti, de tu falso amar No puedo morir, quiero respirar Me cansé de ti, ya no puedo más Me hiciste sufrir, te arrepentirás Fueron tantos días Fueron tantos días Trabajando al tiempo, tu ironía Fueron mis mañanas Tan vacías, simples, tan extrañas ¿Por qué fuiste así? ¿Por qué te aguanté? Aposté en mi vida y me tocó perder Ya no quiero seguir intentando hacerte feliz Me cansé de ti, de tu falso amar No quiero morir, quiero respirar Me cansé de ti, ya no puedo más Me hiciste sufrir, te arrepentirás ¿Por qué me dices lo de la plumilla? Siempre has tocado con plumillas Siempre has tocado? Sí Por ejemplo, por esta canción Esta sí Esta que acabas de tocar Sí, esta sí Más con los dedos Más para cuando es arpeggio Te presto una... Debo traer aquí Cuando son rasgadas, ahí sí, son mucha plumilla A ver, hiciste algo con plumilla A ver Es más costumbre, en realidad Necesito un segundo más Para contemplarte en mi sofá Me angustio si sé que te vas Como ya ves este amor Que es de verdad Y lleva mi vida A donde vaya a ser Quien cubre tus células Y dame mi vida Porque solo en ti encontré Una razón en mis poesías Y solo pienso en ti, en ti, en ti Porque nada vale más que estar contigo aquí Y solo amarte a ti, a ti, a ti Nada puede acabar mi ilusión por ti Eres todo para mí Ok, ok Ok En base a esto Vamos a ver hacia dónde podemos Abordar la canción de Luis Fonsi Ok ¿No? Porque veo que sí tienes mucha facilidad De movimiento de plumilleo y de rítmica Creo que Vamos a ver ¿Por dónde puede ir? Por dónde podemos explotar Esa cualidad que tienes Para abordar la canción Perfecto ¿No? Entonces, este ¿Qué sabes? Quédate con ella si es necesario Perfecto Este ¿Te sabes los acordes? ¿Te sabes? Vamos, o sea, sabes O sea, vamos Que esto es un sol mayor Sí, sí, sí En ese sentido A mí me complicas cuando ya me dices Disminuida, séptima, salida de nota Ok, qué bueno Son, son A lo mejor podemos ir analizando Y los buscamos y los resolvemos Sí, sí, sí O sea, en realidad soy músico empírico No lo he participado Exacto O sea, sabes Por ejemplo, poner un, no sé Un Un La bemol mayor, por ejemplo Sí A ver Sí No, perdón La bemol Exactamente Por decir Puedes poner así Sí, sí Un ejemplo de alguna De algún acorde Sí, sí No sé, un Re mayor No tiene mayor problema Un La mayor Sí, sí, sí No, en ese sentido En ese sentido no hay ningún problema Para sacar las canciones Ok, perfecto Eso me agrada Y nos da herramientas Nos da Sí, sí, sí Nos da armas para abordar Total La canción Ok Vamos a escuchar la canción Como Perfecto Como la tenemos Porque mira, saqué un cifrado de No lo he cifrado tampoco No lo he cifrado No sabes lo que es Las Ok, entonces necesitaremos este Lo voy a tener aquí como Dejame traer otra sillita para Ahora Ahora de lo que le estuve escuchando La estaba sacando más o menos Y no le vi mayor complejidad Sí, no, creo que no tiene mayor problema Ahora Déjame tomar la otra guitarra ¿Tú tienes la canción O la ponemos desde el M3? Si quieres la podemos poner Si la tienes en el M3 Sí, sí O sea, no hay ningún problema Yo para que no vaya a tronar No No soy por Este no soy por Según yo nada más es darle Está en re mayor aquí ¿No? Sí Y hay que ver Si el tono te queda También Si no para variarle Si el tono te queda 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 ¿Simenón? ¿Sol Mayor? ¿Simenón? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿La melodía ya te la sabes? Sí Ajá, ¿la letra también? La letra, no voy a cargarle la canción para no amarrarme con la hoja ¿Cómo perdonas? Trato de, el primer día, te quedámela aquí, ya no andar a cargar la letra en el trago Porque la letra, acá la tengo por cualquier cosa Ciegas, cruzando entre el miedo y la pena Sola de fe, rompeas la pared, arañas se mandean, temblando como un barco de papel Te veo, entiendo que estás bajo cero Cerca de ti, me quedo sin hablar, te escucho sin juzgar Trato de ayudarte a respirar, yo sé cuánto cansas sufrir, respira, descansa en mi amor Respira, respira, aguanta un segundo Respira, cierra los ojos y mira Mientras te vuela, respira Ah, es que ahí va, hay un cambio No sé cómo está aquí Ahí es, aquí va este coro Sí Respira, aguanta un segundo y respira Cierra los ojos y mira Mientras te vuela, respira Mientras te vuela, respira todo igual Ahí pensaba hacerle un cambio No sé si se puede Sí, porque es la parte instrumental Entonces ahí lo podemos hacer Porque no está comprometiendo con ninguna melodía Entonces yo creo que sí es Mientras te duela, respira conmigo el dolor Respira Ahí en agua Respira conmigo el dolor, lo tengo conmigo Es mi madre O sea, mi menor, de bola Respira A gritarme, aguanta un segundo Respira Cierra los ojos y mira Mientras te duela, respira conmigo el dolor Respira Yo creo que puedes jugar mucho con Con la cuerda suelta Sobre todo en los versos Igual así Uh-huh Ok, ok, sí veo que la canción ya más o menos la tienes comprendida En cuanto a estructura, letra, melodía, que eso es importante Acá hay un cambio, ¿qué hace? Este Yo le puse mi mayor Yo le escuché mi mayor No, realmente no es por lo que pasa Ah, sí, perdón Nada más meto el... Ahí, ándido Porque ahí se va el coro No, ajá Estás en lo correcto en eso Ok 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 Hola La buena Hola Toma Hola ¿Estás sin explicación? Tu eres la razón por la cual se inveja Aquí то si no private Es la nota Si vez te pierde En caso você ¿Asian sin explicación? ¿Fuzeuga? Si ¿Fuzeuga? Yo sé que el viento se ha puesto a mí Y me ha quitado esa vena de los ojos Izquierda, izquierda Ojos, izquierda Oh, digan esto Estoy en la boca Sí, izquierda Izquierda y luego Izquierda, derecha Con mano derecha, ¿verdad? Corre, no tardes Voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yo sé que el viento se ha puesto a mi favor Me ha quitado esa vena de los ojos Estoy enamorada Pero mi herida es cerrada Deberá hacerme tanto mal Eres amor de papel Eres amor de papel Ahí está Nada más el último Eres amor de papel Ya Otra vez Es tipo así de adicto Sí, ese es de la adicto Este es amor de papel Pam ¿Sí o no? Ok ¿Dudas? No ¿Otra vez? Va Sí, te escucho Hazte más para atrás, nena, porfa Otro 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 ¿Otro qué? Otro para atrás Ahí estás Perfecto Va 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 Yo sé que el viento se ha puesto a mi lado Y me ha quitado esa venda de los ojos Estoy enamorada Pero mi herida se agranda De ver Bueno, no importa No, aquí no importa No, izquierda Lo haces bonito, lo haces bonito De verte hacerme Recuerda que van tres conciertos De los, ¿cómo se llama? De los críticos Están sobre ti Entonces, este Ahora, este fue un éxito De uno de los que está sentado ahí Entonces, no es de que ya importa O sea, hay que echarle ganas Hay que sacarlo bonito No, sí Ay, me equivoqué de pie No, es que no le estoy echando ganas Pues traete tu banca, cobre ¿Le estoy echando ganas? Focus a lo que estamos haciendo Izquierda, camina ¿Qué pierna izquierda? Izquierda 4, 5, 6, 7, 8 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yo sé que el viento se ha mostrado mi robo Y va, va Me ha quitado esa vena de los dos Marcos Estoy enamorada Pero mi herida salvanda De verte hacerme abandonar Cierro Eres amor de papel El que se rompe y se destruye Eres amor de papel El que se rompe por costumbre Eres amor de papel Amor de papel Es una pregunta rápida Es una pregunta rápida Dime Tengo como una especie de jaula, algo, cárcel Sí ¿En serio? Pero decime cómo, decime, voy a hacer lo que voy a hacer en la cabeza ahora Ahorita Rápida, sí, que es un marrote, ¿cómo es la onda? Ahorita O está en una jaula Ahorita ¿Cuál es la imprensa? Me diga que sí, chao ¿O no? Ahorita Si no te puedo decir Sí, creo que ya se pueden decir los montajes Última vez y ya seguimos Estoy cerrando ¿En cuál? O sea, antes de esto, me estoy yendo abajo ¿O me voy directo? Directo De aquí lo esperas Pam, pam Y cierra la derecha Y a la derecha A la derecha Siete y O sea, estoy así Pam, pam, pam Izquierda Ahí está O sea, me voy haciendo así Cada vez Ok Sí Va Cierra la derecha Cierra la derecha Cierra la derecha Y abre izquierda Y abre izquierda Y abre izquierda Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, cuatro, cinco, seis, cuatro ¡Ay! ¡Controla! Estoy enamorada Pero mi herida se agranda De verte hacerme abandonar Eres amor de papel Que se moja y se destruye ¡Ay! ¡Es amor de papel Que se destruye Dos dedos, ¿verdad? Sí, dos Siempre dos El que se rompe por costumbre Eres amor de papel Ok Ok, ok, ok Va Amor de papel Yo sé que el viento se ha puesto a mi Y me han quitado esa venda de los ojos Estoy enamorada Pero mi herida se agranda De verte hacerme tanto mal Eres amor de papel Que se enloja y se destruye Eres amor de papel Que se rompe con costumbre Eres amor de papel Eres amor de papel Es un 8, un 4, el de Libre A ver, vamos a verlo A ver Ahora hagámoslo con un micro Para ver qué pasa con micro ¿Pero me lo pasas? Dime, ¿cómo es? Ah, ok Te van a bajar la dona Y con la iluminación te van a hacer los barrotes La dona es la que baja Y con toda la iluminación van a hacerte los barrotes ¿Sí, ya entiendes? Wow, sí, ok ¿Al pistón? Sí Tú vas a estar en el pistón Y van a bajarte el barrotes Entonces, eso es apenas arranco Diez Ah, entonces Para este concierto no te tienen que ganar los nervios Pero si Yo sé que el viento se ha puesto a mí Y me ha quitado esa forma de los ojos Yo estoy enamorada De lo que me hizo ser grande Deberto hacerme tanto amar Y eres amor de poder Que se rompe y se destruye Eres amor de poder Que se rompe por costumbre Eres amor de poder Ay No sé si hacerlo aquí adentro Estás aquí, nada más hay aquí O sea, aquí no llega a tocar No, para que no te estorbe la mano Aquí nada, aquí Haces un, dos Por fuera Ahí está Ahí está Otra vez Acomoda tu banda y pasa el micrófono Concentrada Al medio principio me voy a cambiar el micrófono Porque nada más, o sea Desde que el viento se haya puesto a mi favor Y mejor me lo voy a cambiar desde ahí Voy, 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 voy Voy, voy, voy 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 Voy, voy, voy Por favor Voy Yo sé que el viento se ha puesto a mi favor Y me ha quitado esa tienda de los ojos Estoy enamorada Pero mi herida se gana De verte hacerme tanto mal ¿Qué? Eres amor de papel Que se rompe Se destruye Eres amor de papel Que se rompe por costumbre Eres amor de papel Amor de papel ¿Dudas? No A ver, la pregunta del millón, Melissa ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Mereces estar aquí? ¿Eh? ¿Mereces estar aquí? Sí ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué sí? Dame tu por qué sí Porque sí Porque tengo el talento para estar aquí ¿Y por qué no me lo demuestras? ¿Por qué me lo demuestras en los ensayos? Y allá arriba no Pues es una pregunta que yo me he estado haciendo O sea, es algo que No sé ¿Que no sabes qué? ¿Tú crees que yo quisiera hacerlo bien aquí Y luego prefiero hacerlo mal aquí Toda la semana y hacerlo bien allá ¿Y luego? Y no ¿Y por qué no? Lo hago mal aquí Igual y esa es la fórmula Igual y tengo que hacerlo mal aquí siempre ¿Y sabes que llevas tres conciertos así? No, más Todos Nomás uno ha hecho bien No puedes hacer No puedes ser Un artista mediocre ¿Qué? Que aquí me lo hagas bien ¿Eh? Que aquí me lo hagas bien y allá arriba no O sea, entonces ¿qué va a hacer? ¿Hm? ¿Qué? Cuando llegues a hacer tu song Va a ser bien y a la hora de tu espectáculo va a ser mal ¿Tu song? ¿Tu song? ¿Tu song shape? ¿Va a ser bien? ¿Y a la hora de tu espectáculo mal? No, no, no Entonces Ya es tiempo de que me lo saques Ya es tiempo de que me des más Y este concierto es donde tienes que cuidar más ¿Sí o no? Es esta oportunidad de crecer O sea, este concierto es para que crezcas O sea, creces o creces, no hay de otra Sí Échale, recuerda que tu academia dura una semana ¿Va? Vamos atrás de él Y ahorita voy con ¿De qué? Ahorita va él y vamos nosotros Repasamos Y ya te la acabo Me voy a ver que repasaba ya Cinco, seis Así, así, sin nada Y con música la quiero ver También Cinco Vas para atrás Ahí Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Y un, dos, tres, cuatro La mano como la quiere Es que las estoy estirando Estirada Esta es estirada y esta es abajo Así Abajo Uno Abajo Estiro 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 Doblado Agarro Agarro Es que yo lo estaba haciendo así No, aquí es como dobladito Doblado